La lectora oficial de los trabajadores aquí en el laguito, que les lee la prensa, que les lee las noticias. Ahora estamos en el proceso de la cubanía, del bonche, de la joderera. Se nombran a mis fallecidos para que los ayuden. Oye, sabió que sí, ya, ya. Constantino Díaz Luce ya cumplió los 102 años. Yo, lo que sea la estudia, todo me gusta. Hemos llegado a la casa de Isabela Argentina, que es una asturiana, niña de la guerra. Tenemos 34 sociedades, estamos aquí desde el año 94. Son las niñas de nuestro cuerpo de baile, descendientes de asturianos. Es donde están los asturianos mayores nuestros, que se han quedado sin familia y sin atención al asilo Santo Benio. Y Fidel ha hecho los grandes discursos aquí. Estamos en el despacho del comandante Che Guevara. A las 9 en punto se da la voz de mando a fuego y el caribe dispara. Vais a ver las mejores playas del Caribe. La gente se reúne y juega dominó con sus traguitos. Aquí se va al Coppelia y luego al Llorar, que es el cine. Cada vez que haces una botella hay que darle de tomar a los santos. Es la capital más grande de las Antillas y una de las urbes más atractivas del mundo. Su centro histórico conforma el conjunto colonial más coluido de Latinoamérica, compuesto por 900 edificios distribuidos en 5 kilómetros cuadrados. A tesoro un valioso patrimonio histórico y cultural, es cuna de iconos revolucionarios de fama internacional y se ha convertido en destino turístico por excelencia. Una ciudad en la que la música se lleva en las venas, se saborea el buen ron y cuyas calles se inundan de auténticas joyas sobre cuatro ruedas que resisten al paso del tiempo gracias al enorme ingenio de los cubanos. ¡Fulliciosa, alegre y colorida! Hoy a estudiarnos en el mundo, en La Habana. ¡Bienvenidos! ¡Yes! ¡Oye! ¡Yes! ¡Eso! ¡Yes! ¡Eso! ¡Yes! ¡Eso! ¡Yes! ¡Ey! ¡Repito! ¡ cargante! ¡Es! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! Tras una vida laboral en el Ministerio de Agricultura cubano que le hizo viajar por el mundo, Longinos disfruta ahora de su jubilación en la ciudad que le acogió de niño, sin olvidarse de unas raíces a las que ahora dedica su tiempo. ¡Longinos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí, mirando al mar, precisamente por este horizonte, ellos van a ser 60 años. Yo soy de Belmonte, de Castañedo. Tengo dos hijos que viven en Gijón, unos hermanos de mi madre que estaban acá en La Habana, tenían, vamos a decir, una situación económica desahogada, y por eso nos trajeron. Estamos en el malecón de La Habana, lugar emblemático para los habaneros que viven aquí, en la zona del Vedado y en Centro Habana. Y este es el Hotel Nacional, uno de los hoteles más antiguos de categoría en La Habana. Está muy mezclado también a la historia nacional. En la época de Machado se hizo resistencia en ese hotel, celebraron combates. Estas todas eran áreas de áreas naturales, donde se construyeron todos los barcos de la flota de España, porque las maderas cubanas eran maderas muy duras, muy resistentes. Después se hizo este gran paseo y fueron terrenos robados al mar. Lógicamente, de vez en cuando, el mar también reclama su derecho. Se producen inundaciones. Las personas, en la misma medida que va oscureciendo, vienen aquí a conversar y a tomar el fresco. Son muchas las parejas que se forman y que se deforman aquí en el malecón. Nos vamos a visitar algunas amistades. Perfecto, pues para allá vamos. Bueno, pues marchemos. Hemos llegado a la barriga de Lullanó. Era un barrio y es de obreros, de gente sencilla. Venimos aquí con el objeto de visitar a Contante. ¿Está emocionado? Sí. No, nada, nada. Contantino Díaz Luce, una institución de la inmigración asturiana. Ya cumplió los 102 años. Toda su vida en Cuba la ha dedicado al movimiento asociativo y a la inmigración. Bueno, Contante, te traje unos asturianos de visita. Yo, lo que sea las tuyas, todo me gusta. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Como diríamos en Cuba, bien jodido. Embarqué en el Museo de Jehová el día 19 de noviembre de 1920. ¿Y por qué se vino a Cuba? Por un lado, el servicio militar obligatorio de España. Y por otro lado, la guerra de Marruecos. Y en tercer lugar, la situación en España, que no había un kilo de España. Y en el año 30, yo solo lo pensé, digo, me voy para España, para el pueblo. Me caso con una asturiana allí. En ese transcurso conocí a la mujer. ¿Aparación a Guajirita? No, ahí se enamoró. Guajira, Guajira. Me coloqué en el centro asturiano de La Habana, como de 30 años. Y yo he dado a España como 8 viajes de los 10. Que ni los millonarios. Mantengo un recuerdo de la primera boroña preñada que entró en mi casa. ¿Tiene una afición que es el fútbol? Fui jugador malo, pero aficionado. La junta asturiana tuvo un buen equipo. Pero el mejor que tuvo fue Amador, Constante y Goyo, Valentín, Candace y Mieres, Casielles, Arguelles, Ceredín, Abelino y Gacha. Que se haga así de bien. Bueno. Mucho tiempo, el que sea. Es muy corta la visita. Y ahora vamos a ver a Ismael y a Juan. Ya da mi recuerdo. Sí, sí. Estamos en la barriada de La Víbora. En un lugar que es como un centro comercial, que es el Mónaco. Tenemos aquí un vendedor ambulante, que es una de las nuevas modalidades autorizadas por la ley. En La Víbora vivimos un grupo de asturianos que nos reunimos los miércoles y los domingos en este lugar. Buenas tardes. Tenemos a Ismael de Peña Villera, tenemos a Héctor de Canedo y a Juan, que también es de Luarca. Lo llevamos dentro del corazón porque siempre nos acordamos mucho de Asturias. ¿Se emociona? Mucho. Mira cuando yo era chiquito, ahí está, mira. Esta bobega era mía. Y esta otra, que después la arreglé y la puse enorme, grandísima. Fui en el 97, en el 2001. No he ido más porque tengo mucha pena, porque la única hermana que tenía falleció. El emigrante es una foto parada y no recordamos las miserias que obligaron a la emigración. Lo que nos queda es encontrar un lugar tranquilo bajo la sombra de una palma y de un carvallo y en el cielo azul este, que es el de la bandera asturiana. Andamos por la zona de Miramar y hemos llegado a la casa de Isabel Argentina, que es una asturiana con una historia personal increíble. Emigrante tres veces, niña de la guerra y que nos está esperando. Hola. Bueno, arriba, arriba, María, que Isabel nos espera. Vamos. Aquí le presento a Isabel, asturiana, argentina, soviética y cubana. Como muchos otros niños, salió para Rusia siendo una jovencita. Sí, 14 años. Los chicos nos recibieron muy bien, pero luego empezó aquella guerra tan terrible. Nos dicen, tienen que salir corriendo porque ya vienen los alemanes. Y toda la noche corriendo hasta que llegamos a la barrera del Cáucaso. Al mismo tiempo venían retrocediendo el ejército. Nosotros teníamos que comer las cortezas del queso que ellos tiraban. Cuando me acuerdo, me da, no sé, vaya. Y yo descalza porque se me habían roto las sandalias. Los georgianos a nosotros no nos trataron muy bien. Nos llevaron a Moscú. Carvajé, 15 años de enfermera. Y luego me propusieron venir a Cuba a trabajar de traductora. Al bajar del avión yo veía aquel cielo tan azul y tan bonito todo. En el 64... Me casé. Conociste a Paco y te casaste. Y empezó... Y viví muy bien. Otra vida. Tengo una pensión que me da el gobierno español. Los asturianos aquí tienen una pensión asistencial. Sí. 200 euros mensuales. Y en el caso de los niños de la guerra, una pensión complementaria. La pensión de aquí, 240 pesos cubanos. Encantada de haberlos conocido. Y a seguir también... La cabeza por ahora no me traiciona. Bueno, venga María, sigamos paseando por La Habana y por Miramar. Estupendo. Hemos llegado prácticamente a lo que es el centro de La Habana. Donde se ubican también un conjunto de edificios muy emblemáticos. De los principios de la década del 20. Tenemos acá el Capitolio Nacional. Es una réplica del Capitolio de Washington. Un poco más pequeño. Acá tenemos el centro gallego de La Habana. El Hotel Inglaterra. El Hotel Telégrafo. Y esta acera está muy ligada a la historia de Cuba. Ya que aquí en los terrenos de lo que era el Teatro Tacón. Era donde radicaba lo más rancio de la colonia española. Mientras que en el resto se reunían los jóvenes precisamente a conspirar contra España. Y se conocía como la acera del lúbrico. Acá sigue radicando las sociedades españolas. O sea, está la Federación Española. Y radica también el Teatro Nacional. Que es el teatro que sustituyó al Teatro Tacón. Que se quemó más o menos hace 150 o 154 años. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores. Si el luna cuartumenguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Hemos llegado al centro del Parque Central. Donde está el monumento a José Martín. El héroe nacional de la República de Cuba. Organizó el Partido Revolucionario Cubano. Que es la última etapa de la guerra de independencia. Antes de la intervención norteamericana. Este monumento está en los billetes. Fue hecho con una cuestación popular. Todos los niños dieron un centavo en la escuela para su construcción. Este parque siempre tiene mucha vida. Lo caracteriza que ya se van formando unas peñas que son de hinchas de los equipos de pelota. Porque ese es el deporte nacional. Que se pasan toda la tarde y la noche discutiendo. Saben mucho de historia cubana, ¿verdad? Bueno, es que entre las muchas cosas que hizo este asturiano fue precisamente profesor de historia de Cuba. Y bueno, pues nos hemos encontrado a la amiga Adela paseando por aquí por el Parque Central. Hasta luego, vine con solo un año. Con mis padres que ya habían estado en Cuba. Aquí tenemos el centro asturiano. Una obra maestra de todos los asturianos aquí en Cuba. ¿De qué época es? 1926 hasta 1959 que fue intervenido. Actualmente Museo de Artes Decorativas. ¿Y ahora el punto de reunión de los asturianos no es este? En la Federación Asturiana. ¿Vamos para allá a verlo? Sí, vamos. ¿En qué lugar estamos ahora, Adela? En el Paseo del Prado. Aquí vienen los jóvenes y los menos jóvenes a conversar en las tardes. Porque por sus matas es un lugar muy fresco. También tenemos la sociedad andaluza y la sociedad asturiana del otro lado. Cuando llegamos en el año 54, mi padre tenía un comercio aquí en la esquina, el Salón Cristal de Prado y Virtudes. En el año 92, por el viaje añoranza, los asturianos que no habíamos ido nunca, fuimos en un primer viaje. Y allí conocí a mi familia que hacía 44 años que no veía. ¿Sus padres pudieron volver? Sí, como no, volvieron un solo viaje nada más. Murieron aquí los dos hace 20 años. Adela, ¿nos enseña nuestra casa en La Habana? Como no, vamos adelante. ¡Vamos! Tenemos 34 sociedades, 34 consejos agrupados, y los que no tienen consejo, los agrupamos a ese consejo que sea el más cercano. Estamos aquí desde el año 94. Un convenio con el Estado asturiano y el Estado cubano nos dieron este local y se fue remozando, arreglando, hasta lo que tú ves hoy en día. Una de las actividades culturales que tenemos en la federación son las niñas de nuestro cuerpo de baile. Contamos con 45 niñas de distintas edades, descendientes de asturianos. ¿Qué otras actividades se hacen en la federación? La semana de la cultura asturiana en el mes de septiembre, la huella de España, el Día de las Madres, el Día de los Padres. Aquí te presento al equipo de fútbol que juegan contra otros equipos también de otras sociedades. Tenemos dos equipos, Oviedo y Gijón. ¿Y qué tal va la cosa? Muy bien. Pues mucha suerte, chicos. ¿Qué hacemos nosotros ahora, Adela? Vamos a Santóvena y a la Silo para ver a nuestros asturianos allá. ¿Vamos? ¿Venga? ¡Venga! Vamos a Santóvena y a la Silo para ver a nuestros asturianos allá. Es donde están los asturianos mayores nuestros que se han quedado sin familia y sin atención al asilo Santóvena. Le voy a mostrar el grupo de asturianos que tenemos aquí en la casa. Isabel de Tineo, Lafita, él es de Carreño. Ramón y su mamá, Angélica, rejuvenecida desde que está en el asilo. Tiene 93, son descendientes de la Reguera. Ramón de los Santos, no tenía casa y que nos dimos la tarea de buscarlo por La Habana. Estuvo perdido más de dos meses. Llegó a un estado que pensábamos que no iba a pasar de unos días y sin embargo, míralo hoy como se encuentra. Alfonso, de Villaviciosa. Eusebio viene de visita todos los días. Él es el presidente de la sociedad Club Piloñez. Luis lleva tiempo aquí también, 10 años, es el más viejo de todos. A ella se le cayó la casa con un ciclón. Nos llamó por teléfono a la federación y llamé para Santovenia y la palabra fue vengan para acá. Esto es gratuito. La hermana Asturiana, que vino en el 52. Ella es de Somerón. Cualquier rincón de la casa que veas ahí, Asturias ha dejado su huella. Nos encontramos en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, antigua Quinta Cobadonga. Todos los asturianos que venían aquí a Cuba, lo primero que hacían era venir aquí. El carnet que en aquella época se daba a todos los asturianos. Este soy yo. Aquí le muestro a Manuel Valle, que donó los terrenos para el hospital hace 126 años. Aquí tenemos al doctor Manuel Ricardo, vicedirector primero del hospital y cirujano. Un placer que estén con nosotros. Todos los pacientes que tienen que ver con la sociedad asturiana se atienden en nuestro centro. Nuestro centro está constituido por 27 pavillones, un área que abarca aproximadamente los 1.800 metros cuadrados, con 938 estudiantes. No todos son cubanos, estudiantes también que vienen de otros países. Incluso hay norteamericanos, cerca de 40 estudiantes de pocos ingresos, que aquí se les da la posibilidad de estudiar. Hay asturianos que dicen que tomar mucho vino y comer muchas cosas sanas de allá de Asturias le da mucha salud. Aquí realmente se promueve el ejercicio, la vida sana. No soy la persona más indicada para hablar de salud. Las medidas que tienen que hacer de higiene, sanitaria, etc., permiten que se logre una expectativa de vida mayor. Incluso se está creando en nuestro país un club de 120 años. Hay dificultades económicas, nos limitan mucho y tratamos con las posibilidades nuestras de nuestro conocimiento de paliar esta deficiencia que tenemos. Un buen besito de cariño. Muchas gracias. Que nos tenemos, que es muy sincero. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un placer compartir con ustedes. Adela, ¿cuánto hace que no va Asturias? Hace cuatro años. ¿Usted se plantea en algún momento de irse a vivir para allá? No, no, no. Estoy aquí en Cuba, ya me voy a quedar. Mientras tanto, trabajando aquí por los asturianos mucho, ¿no? Sí, ese es mi gran amor. Bueno, María, hasta pronto. Hasta luego. Un placer, Adela. Muchas gracias. Hasta luego. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Para una persona tan alegre, vital y valiente como Laia, instalarse a los 23 años en Cuba no fue impedimento alguno. País que le permite divertirse y labrarse una carrera profesional. Con ella pasamos un domingo repleto de actividades. Hola, ¿ya? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Vais a ver las mejores playas del Caribe. Playas del Este, a 30 kilómetros de La Habana. Así no tienes que ir hasta gradero, hasta dos horas. Son las playas donde viene toda la gente de La Habana a pasar el fin de semana y el verano. La Habana, que es donde tú vives también. Sí, trabajo en una consultoría y la verdad es que estoy contenta. Desde hace un año y medio más o menos que tengo el contrato de trabajo, pero llevo viniendo desde el 2001. Los hermanos de mi padre vivían aquí y empecé a venir con 13 añitos. Estoy enamorada de La Habana y, como ves, no estoy muy morena porque trabajo. La gente piensa que pasas todo el día en la playa y que trabajas con la sombrilla y el mojito, pero no, no es así. Simplemente los fines de semana, siempre que podemos, nos escapamos. Y ya empieza a hacer un poquito de frío, enero, febrero, para la gente que vivimos aquí. Yo el agua la siento fría, imagínatela de allá, como la siento ya. Chicos, ¿cuánto os cuesta alquilar la balsa? 7, 12 es la hora. Son como unos 5 euros. Todas las playas son públicas, las playas de los hoteles son públicas. Mira, estos son como una especie de bizcochitos, galletitas como de chocolate. Y estos son, que llaman aquí pelliz, pero son como una especie como de gusanitos. Venden pastelitos de guayaba, cajitas con comida de arroz con gris, viste de puerco. Se venden muchísimas cosas en la playa. Aquí es muy típico. La gente se reúne y juega dominó. Con sus traguitos, cada uno, cada vez que pierde, pues se da un traguito. Están súper preparados, nevera, todo. Ya nos comemos la ensalada. Arroz con puerco y arroz con chorizo. Gracias. Es que te dijeron tus amigas, tus amigos. Que estaba un poco loca. Pero es que estás muy lejos, 9.000 kilómetros. Pero la gente no es igual que aquí. ¿Crees que hay una imagen equivocada? Sí. No es todo salsa, ron y tabaco. Tiene esa parte divertida, pero tú tienes una vida normal, como en España. Tienes un mes de vacaciones. Vamos a buscar un sitio. Son varias playas. Mégano, está Brisas del Mar, está Santa María, está Micayito. Hay algún hotel, pero sobre todo es para pasar el día. Los turistas suelen venir, pero es como excursión. Bueno, chicos, yo creo que tendremos que ir para La Habana. Yo sé que esto es espectacular, pero si no, no vais a ver nada. Bueno, vale. Vale. Te empeñas. Estamos en el mercado de B19. Los productos que hay los traen la gente del campo. Aquí se llaman Guajiros, World Hero, héroe de guerra. Los americanos los llamaban World Heroes por haber luchado contra nuestros españoles. ¿Y aquí qué hacen con los nombres? Los adaptan, ¿no? Adaptan. Bueno, me subí una vez en un taxi y el hombre se llamaba Belaldolso. Aquí las R las hacen L's y era Belaldorso. La madre había visto en el Santo Oral 25 de diciembre, Belaldorso. Y el niño se quedó con Belaldorso. El cantante de Orishas, yo, tú, él. Yo, tú, él. Tú puedes poner el nombre que quieras. Dale, dale. ¡Que están cerrando! Chicos, ¿me podéis dar dos libros de tomates? Estos son 20 pesos, es menos de un CUC. 24 en moneda nacional sería un CUC. Y todo lo que compramos aquí se compra en moneda nacional. Los tomates están buenísimos aquí. Menos de un euro el kilo. Los domingos aprovecho para hacerla. Porque el horario es de 8 a 5 de la tarde y no me viene muy bien con mi horario de trabajo. El aguacate está a 10 pesos cubano. Sería medio dólar, no llega ni a 50 centimos de euro. Está súper bien. El tema de los vegetales es mucho más barato y yo creo que de mejor calidad. La fruta tiene muchísimo más sabor que en España. ¿Y el resto de la compra, ¿a dónde la haces? En supermercados. Es un poquito más cara que en España. Y esta es la carnicería. Lo más habitual, comer puerzo y pollo. A los cubanos no les gusta mucho el pescado. Tienen muy buen pescado, pero yo creo que no les gusta tanto. Son más de carne. Hay pescaderías, pero la mayoría de la gente lo compramos ya en los pueblos de mar. En las playas, baracoas. ¿La ternera? En las tiendas de los supermercados en divisa. Lo que dicen ellos la shopping. Esto es platanito que se corta finito y esto se fríe. Y es lo que llaman mariquitas aquí. Lo pelaba y lo picaba a la mitad y freía la tapa entera, mitad y mitad. La chacha, el limón, sal y ajo. ¡Qué bueno! ¿Y ya no lo hace? No, ya no. Intento cocinar todavía cosas español, pero sí me he acostumbrado mucho a la comida cubana. Cocino muchas cosas con arroz. Aquí el arroz es como el pan para nosotros y las patatas. Es súper importante. Con todo lo que comen, lo comen con arroz. Tiene menos la comida de mis abuelas, sobre todo. Mi abuela fina hace el mejor arroz con leche del mundo. La verdad es que la has hecho mucho de menos. Desde hace un año y medio que no voy. ¿Os apetece ir a tomar un helado? Sí, sí, por favor, que has hecho el arroz. Estamos en Coppelia, es la heladería más grande del mundo. Acoge a 620 personas a la vez. Todo esto es la cola para entrar a Coppelia. El helado está subsidiado por el Estado. La ensalada, que serían como tres bolas, cuesta entre dos, tres pesos. Todo el mundo viene a Coppelia. Ves pares con niños, ves a los abuelos, ves a los chicos que empiezan a salir. Como nosotros cuando vamos a McDonald's y luego al cine, que tienes 13 años y ya tus padres te dejan salir. Aquí se va al Coppelia y luego al Yara, que es el cine. Una bola es un peso cubano, un céntimo de euro, algo así, no sé. Todo este jaleo, Laia, me están esperando para ir a ver el partido. Es habitual que pongan los partidos importantes. Sí, lo suelen poner ahora. Yo creo que últimamente el fútbol está ganando mucho peso al béisbol. Es la zona donde queda toda la gente joven. Esto es 23 y esto es L. Y esto es la rampa. Sería 23 igual, pero todo el mundo lo conoce como la rampa. Los cubanos dicen que es como nuestra gran vida de Madrid. Todas las calles, hay quien es. Les encanta el Madrid y el Barça. Se pelean, como si fueran españoles igual. Nos vemos por la noche. Vale, estupendo. Chao. Hola, chicos. Pues mira, venimos a un sitio ahora. Las amigas quedamos los viernes para venir aquí y luego salir de copas. Hola, buenas noches. Tengo una reserva, creo que me están esperando. Gracias. Pero esto es un restaurante, ¿la ya? Sí, es una paladar. En vez de ser el típico restaurante estatal, es particular. Cada una tiene como su especialidad. Y esta es la comida japonesa. Esto es el canal que está justamente cerca de la Marina Hemingway. Las barcas que utilizan para pescar matún, castero, pargo... Hola, chicas. Perdón. Ah, Tamara, como te has enamorado, guapa. Yo soy Carla, encantada. Mi nombre es Claudia. Hola. Hola. Carla y yo nos conocemos desde hace como seis meses. Las dos primeras semanas yo me quería volver a España. Porque yo decía, es que no encuentro gente para salir, no encuentro amigas. Pero bueno, no fue tan difícil. La verdad, la gente aquí es muy amable. Lo que más me gusta de La Habana es la gente. Aparte del clima. Siempre que puedan te van a tender una mano. Bien, pues vamos a cenar, ¿no? Sí. Sí, bien. Esto es sushi con mango, tataki, sashimi. ¿Y hay muchos locales en La Habana que sirvan este tipo de comida? Este y dos de los hoteles solamente. La persona que lo lleva pesca a él y él mismo es el que prepara toda la comida. ¿A quién la van a salir así a cenar, a picar algo? ¿Cómo está el precio? 15, 20... ¿Una copa? Dos euros, más o menos. El tabaco a 1,20. ¿1,20? 1,20. Aquí se puede fumar en todos los sitios. Seguimos la noche. ¿Qué hacemos? Malecón. Chao, gracias. Chao, gracias. Vamos a ver si nos dábamos unas copas aquí en Malecón. Es como el típico botellón asturiano, pero mirando al mar, un poquito más caluroso. Aquí no hay ningún problema por hacer botellón. No, que va. Ah. ¿Tome a los santos? Cada vez que abrazas una botella hay que darle de toma a los santos. Es típico de la santería. Hola, ¿y aquí se puede salir todos los días de la semana si uno quiere? Sí, y en verano muchísimo más. La noche de La Habana siempre hay algo que hacer. La Habana no es peligrosa. Yo salgo muchísimo por la noche y nunca he tenido ningún problema, ni un asalto, ni nada. Pasaré un poco de tiempo hasta que regreses a Asturias. Por La Habana, por nosotros, por Asturias. Quiero mandar un saludo a mis amigas, a mi familia y daros las gracias a vosotros por estar aquí. No, y que espero que os haya gustado mucho. Muchísimo. Volveremos, Solaya. Volveremos, volveremos, estaremos esperando. Chicos, pasadlo bien. Chao. Una pérdida insuperable llevó a Fernando a La Habana en busca de un sosiego que años después ha alcanzado y que le ha permitido introducirse al completo en la sociedad cubana. ¿Hermando? Buenas tardes. Hola. ¿Qué queríais? ¿Qué tal? Hombre, de televisión asturiana. Yo nací en Llanes, pero me crié en la Creo. Vine para acá cuando alcancé la jubilación. Alina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos casamos en marzo de este año. Mi suegra, Lidia. Aquí está Laura. Hola. Esta es Lili. Yo soy el gallo aquí, sí. ¿Cómo es el sistema de vivienda aquí en Cuba? Ha cambiado bastante. Los extranjeros podemos comprar ya vivienda. El cubano lo mismo. Antes era un sistema de donaciones. Les dan la vivienda, se la van descontando de la nómina. Al final son propietarios de la vivienda, pero no la podían vender a otra persona. El precio del mercado está caro en relación a los salarios. Un trabajador puede conseguir un salario de mil pesos cubanos, el máximo. 50 dólares aproximadamente. Le piden a uno por una vivienda 50.000, 60.000, 100.000, 140.000. Carísimo. Yo me gustaría darte un detalle. Es un mango cubano. Y te lo doy a ti. Muchas gracias. Un asturiano en Cuba, en La Habana, te lo facilita. Pesa, ¿eh? Dos kilos y algo. Esto es el mango. Esto es la papaya. En el sentido figurado, el órgano reproductor femenino. Por eso no es recomendable decirlo. Por eso aquí se dice frutabomba. Esto es la piña. Y vamos a probar. La papaya. La papaya. Bien. Seguimos rápido. Todo a la vez. Desde Yangreu, desde Yanes, desde Adiciosa, desde Isisión. Pero de golpe, Pedro. Desde todos lados. Me estáis un poco nervioso. Metéisme presión con eso. Vamos a ir en un famoso almendrón. Un carro americano de los años 50. Muy bien conservado. El carro moderno ya empieza a verlo desde hace unos 10 años para acá. Pero es muy difícil el mercado aquí. Porque el bloqueo de los americanos perjudica la venta, la comercialización. Aquí hay problemas y están tratando de solucionarlos. Pero se va muy lento. Vamos entonces para la fábrica de tabaco. Venga, suban ahí atrás. Vale. El ingenio de los cubanos para intentar mantener estos vehículos en perfecto estado es enorme. Enorme, enorme. No tienen la maquinaria, los útiles. Ellos lo inventan y lo hacen bien. Los coches ruedan, gastan poco. Y algunos alcanzan velocidades de 140 a 160 en autopista. Estos coches ya se venden a particulares. Es una pieza de museo en España. Los italianos quisieron en el año 94, 95 comprar un montón de carros de este tipo. Osmóviles, Porsche. El comandante dijo que nanay, que eso que no podía ser. Tira, dale. El salario de la gente aquí son 300, 400, 600 pesos. Y un litro vale un CUC que es equivalente a 24 o 25 pesos cubanos. Estamos en la zona del laguito. Hay muchas residencias de embajadores y de cuerpo diplomático. Esto que vamos a ver ahora es la fábrica de tabacos. Arnaldo Ovalles, el director. Buenos días y bienvenidos a nuestro centro. Esta edificación, después del triunfo de la revolución, pasó a ser el Estado Mayor de la Marina de Guerra. Y unos años más tarde, el área donde se fabrica en el año 1966, el tan conocido tabaco cubano. Pero no es hasta el año 1982 que se comienza la comercialización. En este periodo, estas pequeñas producciones eran solamente destinadas a regalos de gobierno, grandes personalidades. Cohiba es una palabra de origen, la cual solían utilizar los indios para denominar la hoja o la planta del tabaco. Este nombre lo da Celia Sánchez, que era la auxiliar personal del comandante jefe. Entonces hoy, queridos trabajadores... Aquí tenemos a Saida, la lector oficial de los trabajadores aquí en el laguito. Todos los jabecas de tabaco tienen esta figura. Les lee la prensa, les lee las noticias. Estamos en el área del despalillado, donde se va desmembrando el mazo de hoja de tabaco. Un trabajo muy artesanal, una a una, revisándolas completamente. Este tabaco viene de la zona de Vuelta Bajo. Es en Pinar del Río, una provincia de Cuba, que es famosa por el tabaco. Bueno, ahora vamos a entrar en la sala, donde se humedezta el tabaco. La hoja de la capa del tabaco. El orbayu, que recibe la hoja del tabaco, está dentro 24 horas. Y hace un fresquito aquí, parece que estoy aquí ya en esa hora. Entramos en la sala de preparación de la hoja después del despalillo. Está estirando, estirando la hoja del tabaco, planchándola. Esto que está sacando ahora, que se utiliza para medicina, que sirve para las palomas, como un tratamiento contra ciertas picaduras. Aquí está todo lo que va fabricando. Cabillas muy esponjosas. Huele riquísimo. Cada trabajador tiene un objetivo de fabricación, de preparación de esta hoja y cobra en función de todo lo que prepare. Está por aquí un numerito que trae chiquitito. 25, ¿no? Es el número suyo. Si esto está mal hecho, puede recibir alguna reprimenda, ¿no? Estamos en el proceso de trabajo de la tripa, de envolvimiento, de mezclado de hojas. Se mete en esta prensa durante unos 15 minutos aproximadamente. Luego van a la zona de tiro, luego vuelven otra vez para acá y luego pasan a otro proceso, que es el que vamos a ver a continuación, de montado de la capa. Lo siguiente es el control de calidad. Eso es para ponerle el paño a la zona esta de aquí arriba, el gorrito que se pone. Ellos hacen unos 100 tabacos diarios. Eso es un pegamento que salva también. ¿De hierba? Sí. Ahora estamos en el proceso de la cubanía, del bonche, de la jodedera, del cachondeo que decimos en Asturias. Pues aquí también existe y la alegría. Como pueden ver, la presentación del Coiba-Beique está muy bien. La línea más alta que hay en Coiba. Beique fue un famoso indio que hubo aquí, en Cuba, en la época central. Los indios taínos. Cada uno cuesta entre 100 y 110 euros. Esto con una fabadina y unas botellinas de sidra, tarea de maravilla. Un esandarí que es... Está escogiendo los colores, vienen desde el más oscuro al más claro. No influye para nada en el sabor, sí, a nivel de estética, a nivel de vista. Hay gente que le gusta de un color, otro le gusta más oscuro. La señorita tiene muy buena vista. ¿La vista lo dices por el habano o por esto que tiene aquí arriba? Bueno, ese también es la vista de ella. David Bisbalo. En este momento estamos aquí en una reunión de fumadores suizos, que tiene un club aquí. ¿Hago esa entrega? Muchas gracias. Qué bien, ¿no, Fernando? Muy bien, es un tabaco excelente. Mejor que podéis hacer, marchaos por ahí ya, tranquilinos por ahí, luego ya os acompaño a otro sitio. Venga, venga. Te dejamos un ratín, pero vuelve, ¿eh? Chao. Vale. Luego nos vemos. A lo cubano, con ella y rota el agua maro, chicas por dos pies, ponche en casa en guano. A la de cuadro estoy y vengo dando tacazo, ya sepa qué cuerpazo. Ahora vamos a ver un babalao, que es un sacerdote de la religión afro-cubana. 11 millones y medio de habitantes y prácticamente 11 millones practican esa religión. Se rumorea que en los altos directivos también, yo llevo 7 años ya de santero, luego pasé a babalao, lo máximo que se puede llegar en la religión afro-cubana. Lo único que quiero es que se quite ese miedo que hay por la matanza de animales, de gallos, de gallinas. Vamos para adelante. Aquí tenemos a Jorge, un famoso babalao. Por aquí. Hay que quitarse los zapatos. Pogen sus dos manos, presínate. Ahora converse con Orula, pidiéndole lo que usted vino a buscar aquí. Estas piedras determinan sí en las preguntas y el caracol no. Él no sabe dónde están. ¿Me entendió? Esa es la forma de adivinación. ¿Y salió mi chino? Mira otra vez. Se nombran a mis fallecidos para que nos ayuden y nos expliquen cosas del presente y del futuro. Va, va. Y escuche los consejos que le ha dado Orula para que su vida sea próspera y de mucha salud y felicidad. Muchas gracias. Yo entré en esta religión por haber perdido a un familiar tan cercano como fue mi hija. Quise tener una paz que no conseguía encontrar allí. Entonces vine para acá, conseguí tener una familia, algo en que creer. Yo cada día que me acuesto aprendo una cosa más. Siempre estamos aprendiendo. Eso es genial, Fernando. Los he traído al Club Habana para empresarios, diplomáticos. ¿Los cubanos pueden acceder a esa instalación? Sí, por supuesto. Cualquier persona puede acceder aquí. Lo único que como es un club que se paga una cantidad anual, está un poco limitada a la gente de la calle. Entonces la gente que quiere acceder aquí pasa por la entrada, paga el acceso 10 dólares aproximadamente y tiene acceso a todos los servicios que hay aquí. Este es el sitio donde normalmente yo paso los días, vengo a la hora del café, vengo a tomar un traguín de ron, vengo a ver el fútbol. Están casi todos los equipos representados, Barcelona, Real Madrid, Valencia, Sevilla. Por supuesto que tiene que haber algo de nuestra terruña, que tenemos ahí el Sporting de Gijón. La enseña de Asturias. ¿La trajiste tú? Que la traje yo, claro. Y la bandera de España también. Siempre hay algo que te emociona cuando hablas de Asturias. Y yo Asturias siempre la llevaré conmigo, hasta el final, hasta la muerte. Y los recuerdos de mis amigos asturianos, por supuesto, están en el momento, en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Sí. Ahora vamos a entrar en la bóveda. Aquí es donde se guardan los tabacos. Son lugares privados. Tiene que tener una humedad relativa del 60 al 70 por ciento. Y también una temperatura entre 16 y 18 grados centígrados. Parecido una caja fuerte, ¿no? Esto es exclusivo, es como decir, una parte de la Habana, ¿no? Cuba tiene un contrato con Habanos S.A., la empresa comercializadora para el mundo del tabaco cubano. Cuba tiene el 50 por ciento y la inglesa el otro 50 por ciento. Es un mundo muy importante aquí en Cuba y... Y se organizan festivales importantes. Se organiza un festival muy importante en el mes de febrero, que vienen personalidades de todo el mundo. Ahora estamos haciendo la parte de los jardines. Luego están las piscinas en esa dirección. La playa está para allá. Yo a veces miro el horizonte y miro para dónde está nuestra tierra. Pienso en lo que dejé atrás. Siempre lo recuerdo, paseando por aquí tranquilamente. Siempre la recordaré. Bueno, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Hasta la victoria siempre para los mineros también, que yo apoyo a los mineros asturianos. Un placer, Fernando. Adiós. ¿Y qué? La combinación más pura, la más grande creación. Somos cubanos, español y africanos. Gracias a su carrera como militar, Manuel se ha convertido en una persona querida y admirada en La Habana. Testigo vivo de la historia reciente del país que hoy recuerda para nosotros. Manuel. María. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. Buenas tardes. No pensaba encontrarlo ustedes por aquí, la Plaza de la Revolución. Se hacen aquí las grandes concentraciones y también las marchas combatientes. Cuando fui militar, desfilé dos o tres veces. Cuando me jubilé, 30 o 40 veces. FIDE ha hecho los grandes discursos aquí. A veces un millón y más de personas. Se ve detrás de usted imponente el memorial a José Martín. Fue el que organizó la guerra necesaria. Acabar con la colonia y ser libres. De Albuerne, de Cudillero. Tengo una hermana allá que tiene 90 años, Dora. Siempre tengo los recuerdos de mi madre. Una asturiana cujeada. Carolina López Avilleira. Esta hoja es el carvallo allí de Albuerne, que tiene como 300 años y está ahora en este momento ya muriendo ya porque le cortaron la raíz principal. Era Camilo Cienfuegos, hijo de asturianos. Se unió a Fidel en México y vino en esa cáscara de nueve. 82 hombres que desembarcaron por Oriente. Y al otro lado, un icono. El Che Guevara también, otra figura. Estos son todos ministerios. La Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional. Vamos a seguir recorriendo un poquito de la historia de La Habana. Después de la toma de La Habana por los ingleses en 1762, se empezó la construcción de la fortaleza de la cabaña. Debido a las fortificaciones que se hicieron y demás, no se volvió a tratar de tomar La Habana nunca más. Tuve una época trabajando aquí, como profesor de la Escuela de Cadetes de Artillería. Me llamaron un día y me dijeron que querían hacer una ceremonia de cañonazo. Hoy se utiliza como un centro cultural. Aquí las tropas, en la época de España, se formaban para hacer ejercicios militares. Ya posteriormente se ha puesto esto bonito y también este reloj solar. ¿Qué es obra suya? Bueno, es obra mía de los obreros y de un científico que me ayudó. Podemos ver desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. En el centro vamos a ver la aguja que sirve para proyectar la sombra del sol sobre la superficie de los usos horarios. Hay un cañoncito que está tapado en estos momentos. Tiene un lente de aumento. Se carga el cañoncito y se ajusta el lente. Y a las diez en punto de la mañana entra un rayo solar, enciende la pólvora y dispara el cañón solo. ¿Y ahora qué dedica su tiempo? ¿Qué hace? Voy a la playa. Me gusta leer la historia. Me ayuda a mi esposa a veces en la cocina, friego los platos, vaya, soy experto en eso. Mi infancia la perdí completamente porque salí de mi casa sin cumplir los cinco años todavía, en plena guerra. Porque iban a cometer un crimen con mi padre. Fuimos para Gijón, mucha hambre, bombardeo, mi padre muere y salimos para Francia y de Francia para Cuba. Y aquí a robar otra vez hasta los tres o catorce años que ya logramos estabilizarnos. Cuando llegó Fidel y oí su primer discurso, él empezó hablando un lenguaje distinto totalmente a lo que yo oía los políticos. Y empezaron las leyes revolucionarias que beneficiaban a la mayoría del pueblo. Todo eso pasó en el año 59 y en el año 60 ya se ve la posibilidad de una agresión a Cuba. Y yo, bueno, pues aquí hay que actuar. Y me metí a algo que yo me sentía como tal cuando tenía cinco años, a miliciano. Iba a durar dos meses, duró 33 años. ¿Cuál fue la especialidad que me dieron? Aquí tiene el nombre del fundidor, 1773. Los cañones de la primera mitad del siglo tienen labrado en relieve el escudo de España. Se carga por la boca. Con un cucharón largo se introduce la pólvora que va a caer aquí en lo que es el fogón. El orificio este es donde va la mecha. Se enrollan unos sacos y se introduce con una baqueta a todo lo largo hasta que llega a este lugar aquí. Además de eso se pone una varilla y se mete un segundo saco. Y se hace exactamente lo mismo, se ataca bien. Se saca la varilla y entonces se echa pólvora aquí para unir con la pólvora que inicialmente está ahí. Y ya está preparado el cañón para el tiro. Otro elemento que ha ideado usted. Sí, que se llama mirar La Habana. Voy a pararme sobre el 4. Veo la pancarta que dice Campanario del Convento de San Francisco. Nos paramos aquí y miramos a través de esta varilla. Vamos a ver el campanario que era la altura más grande que había en La Habana en el siglo XVIII. Estamos en el despacho del comandante Che Guevara. Aquí está todavía el M1 que él utilizó como entrenamiento. Prismático, era director del Banco Nacional de Cuba. Hubo que hacer una edición de billetes firmados por él. ¿Por qué tenía tanto magnetismo la figura del Che? Porque renunció a todos los privilegios y se puso al servicio de los pobres. Cada vez que hay una manifestación, a cada rato veo una figura del Che por acá o por allá. Y aquí está sencillamente el despacho donde él radicó a tomar la cabaña. Porque después se convirtió en un tribunal revolucionario. Y aquí se juzgaron a los criminales de guerra de acuerdo con las leyes. Vamos a tomarnos un descanso y venimos luego. Este cañonazo como tal es desde la colonia de La Habana. Estaba amurallada con nueve puertas y entonces se tiraba un cañonazo a las 8 y 30 de la noche para cerrar las puertas. Se activaba la milicia en la muralla para vigilar llegada de piratas o corsarios. A las 4 y 30 de la mañana se tiraba otro cañonazo para abrir las puertas. Nosotros hemos recreado esta situación con una ceremonia. Van marchando, llevando el paso militar español. Y hacen un pabellón de fusiles. Empiezan a cargar el cañón. El jefe de la dotación pone la mecha y dan elevación al cañón. A las 9 en punto se da la voz de mando a fuego y el cañón dispara. Pescadores de esta villa, recuerden sus embarcaciones. Las cadenas se han extendido y nadie puede salir. Verdadero placer conocer su historia. Poder estar con dos asturianos aquí compartiendo. Queda mucho de allá, ¿no? Y mucho de allí. El año que viene quizás de un paseíto por allá, gracias a ustedes. Se que van a aclarar la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantarla. ¿Ustedes son cabellos viajeros? No, asturianos por el mundo. ¿A mamá no se me gusta? Sí. Pero no se le niega la sustancia a nadie. A nadie, no, no, no. Bueno, yo fuera muy privilegiado, si fuera un rey. Fernando, hola. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Asturianos en el mundo. No, ustedes están gastando una broma. Fernando. Aquí no compramos nada ni queremos nada. Déjame coger aire. Va uno más... ¿Con qué? Con alforzas, ¿qué son alforzas? Con alforzas son estas cosas que van por aquí. Lortas. En Asturias se dice Lorzas. Con la extrañable transparencia de tu querida blusa. No, pasa si quieren, que estoy aquí. ¡Ah, ya! Es la capital más grande de las Antillas, llena de las urbes y el autobús. ¿Qué te quiere dar otra vez? ¿Americano de Wall Street? ¡Oh, Wall Street! ¡Ah! ¡Ah! Gracias a ti, Marta. María, perdón. Corta. Corta, corta, corta. Esto se llama... ...ROM RITUAL. Rico hasta el final. La extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegue moro. Gracias a ti, Marta. Pero, no hay decenas. La extrañable transparencia de tu querida libre. елю y marcarita de pied y no en menos soires. Al así la extrañable transparencia de tu querida libre. Todo Proклад. Q-Captal.